Bueno y aquí vengo con otra canción que se llama Olvídame Espero que le guste Olvídame si ya no me quieres Olvídame no dañes mi corazón Ya te enfadé, me ves, me rechazas Pa' qué seguir fingiendo si no hay amor Te pido un beso y me das la espalda Quiero abrazarte y desapareces Inventas pleitos para marcharte Sigo rogando y tú más recréis Olvídame, ignórame, acepto reclamos Mi amor, algún día te he hecho falta Cambié mis modales para que me amaras Pa' yo la estrategia de mí se burlará Llorando mis quejas no me lastimaba Olvídame, ignórame, acepto derrotas Me marcho, perdí la batalla No quiero que sigas riéndote en mi cara Llorando te pido aunque sufra Mi alma, perdí la batalla Olvídame, olvídame, olvídame Olvídame, ignórame, acepto reclamos de algún día Mi amor, algún día te he hecho falta También te he hecho falta También mis modales para que me amaras Olvídame, perdí la batalla Llorando mis quejas no me lastimaba Olvídame, ignórame, acepto derrotas Me marcho, perdí la batalla No quiero que sigas riéndote en mi cara Llorando te pido aunque sufra mi alma Olvídame, olvídame, olvídame Ahí les quedó mi gente bonita esa canción Salud Y saluditos Salud